Los campesinos siguen instalados en la plaza frente al Congreso Nacional, no bajan la guardia porque esto tiene otro tratamiento, estamos hablando de lo que tenga que ver con el subsidio si bien la Cámara de Senadores ya dio su sanción, esto pasa en la Cámara de Diputados allí puede ocurrir cualquier cosa, entonces por lo tanto los campesinos están como que atentos a lo que se pueda resolver. Diego, buen día. El gusto de saludarte mi querido Dani, hola Fito, Elida, buenos días, así como está señalando Dani cuarta semana imagina. Y Pucuma, Diego. Uy, imagina, cuarta semana peor y van a ir al recurso y a la plaza. Y si, Nevarro, no, no, es así nomás Diego. No, no, es así nomás, y querés saber si hoy va a haber o no movilización Dani. Sí, qué va a pasar hoy Diego, porque. Voy a trasladar eso acá a Jorge Galeano. Hola, Galeano, va el aporte. Acá justamente le iba al sistema. Ahora que ya saludaba a Jorge Galeano. Hola, Galeano. Hola, buenos días Dani, bendita Fito, bendita Elida. Va el aporte, Zina. Hay por ahí, Zina, te llevo con mucha fuerza porque desde las once y media de la noche hoy vamos a hacer los compañeros de Concepción a tres camionadas de la zona de Capibari. Ibarri. A la pinta. Todo el día el recibimiento, la reunión de la Conducción Nacional de la Coordinadora, la presentación de denuncias en organismos internacionales como la Nunciatura, la FAO, las Naciones Unidas, Mercosur, sobre la pérdida de vida de Ángel Cardoso. Y era reiterado la preocupación y las recomendaciones de los organismos internacionales hechos al Gobierno Nacional sobre la agricultura familiar, la violencia, el desalojo forzoso en el campo, la criminalización de las luchas sociales, entre otros. O sea, que a costa de Piyare, con lleguete a la marcha, Zina, te llevo a costa de recibimiento, Zina, de Galeano. Este día de recibimiento, Zaya, de Chande, ahora es parte de un lado la visita a los organismos internacionales, Zina, de Tameguaja, enopuijarebea, tú con toda la marcha. Jaro creé, Jaro confía de que hoy yo doblé a la cantidad de compañeros campesinos a compañera provenientes de todas las repúblicas en Adánu.